El fideicomiso es un acto jurídico de confianza en el que una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que ésta los administre en beneficio de un tercero. Y precisamente hoy hemos invitado a Pablo Trujillo Tealdo, que es experto mundial fiduciario, quien se encuentra acá de visita en Ecuador con miras de inversión en el mercado. Quiero darle la bienvenida en boga. Es un gusto tenerlo por acá. Buenas noches. Un placer. Muchas gracias. Bien, son 35 años de experiencia en este sector fiduciario. Actualmente él es presidente y mayor accionista de Acción Fiduciaria, que es una empresa con 10 oficinas en Colombia. ¿Qué partes intervienen en un fideicomiso? Normalmente hay una primera parte que es quien toma las decisiones o toma la, digamos, la iniciativa de constituir el fideicomiso. Y él ese fideicomiso lo puede constituir para su propio beneficio o para beneficio de terceros. Entonces ya tendríamos un siguiente jugador que es el beneficiario. Pero adicionalmente se pueden vincular contratistas, se pueden vincular otros aportantes, se puede vincular otra gente, lo cual genera en el fideicomiso una herramienta de asociación que es muy importante para efectos económicos y para efectos de desarrollar proyectos. ¿Qué procedimientos hay que seguir para que los bienes queden en poder del fideicomiso? Bueno, yo diría que la primera parte es tener clara la finalidad de lo que quiero hacer. La segunda, dependiendo del tipo de bien y dependiendo del país, hay ciertas formalidades que hay que hacer. Normalmente si son bienes inmuebles hay que transferirlos por escritura pública y normalmente si son otro tipo de bienes es un escrito privado en la mayor parte de los países. Entonces básicamente tenemos un contrato y una formalidad que hay que cumplir dependiendo del bien que estoy entregando. ¿Y quién responde las obligaciones contraídas por el fideicomiso? A ver, el fideicomiso es un ser, llamémoslo autónomo, una especie de sociedad administrada por otra sociedad, si uno lo quisiera poner así. Entonces, la administradora, o sea la fiduciaria, responde para que las cosas que se dispusieron se hagan. Y el fideicomiso es el que responde a la larga por las obligaciones que tiene con todos los que participan en él. Ok, ahora pongamos un ejemplo, ¿cómo funciona la fiducia inmobiliaria? En la fiducia inmobiliaria en general tiene alguien que aporta un terreno, que sería lo inicial. Alguien que diseña un proyecto, dice aquí vamos a hacer tal y tal construcción, tales y tales bienes, y debe haber unos financiadores y debe haber unos compradores. Entonces, el fideicomiso parte de la tenencia del terreno y a través de esa tenencia del terreno va vinculando a los compradores, a los prestamistas, a los inversionistas, a los distintos actores que construyen, de tal manera que al final todos converjan en esa figura y logren hacer la finalidad que están pensando que es construir un edificio. ¿Y qué características tiene un contrato de fideicomiso? A ver, el contrato primero normalmente es un contrato formal, tiene una característica muy importante que la gente desconoce muchas veces, es que yo lo puedo hacer que lo pueda modificar o no lo pueda modificar, que lo pueda revocar o no lo pueda revocar, de tal manera que mis instrucciones sean o definitivas o se vayan modificando con el tiempo. Por otra parte, tiene todas las condiciones que están establecidas de las obligaciones de cada una de las partes están plasmadas ahí, de tal manera que en ese contrato, si yo lo leo, teóricamente como leer cualquier libreto, yo sabría cuál es el principio, cuál es el final, todas las cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos el vicio de no leer, entonces firmamos sin leer, pero quien firme un fideicomiso se da cuenta dentro de él que están todas las condiciones. Ok, ¿y qué causas pueden de alguna manera provocar la remoción o el cese del fiduciario? Esto varía también de acuerdo a las legislaciones, pero las más normales son, por ejemplo, que el fiduciario tenga problemas económicos o lo intervenga, entonces le quitan el manejo del fideicomiso. Por lo general, esa es la más común. O que claramente incumpla con sus obligaciones, ¿no? En eso, esas, digamos, son las causales más claras de remoción de un fiduciario. Ya, ¿y quién es el beneficiario del fideicomiso? Eso depende de quién dispongas, porque si, por ejemplo, yo lo hice por un testamento, el beneficiario va a terminar siendo mis herederos en el caso de mi muerte. Si yo lo hago en términos de una persona a la que le estoy dando una garantía, el beneficiario es él si yo no le pago. Entonces, el beneficiario es quien yo designe que recibiría los bienes o los frutos, dependiendo de la situación que yo plantee. ¿Y qué derechos tiene? Ah, también varía de acuerdo al tipo de beneficiario que lo sea. Si es, por ejemplo, en una herencia, pues va a tener el derecho de que el día que muera la persona le entreguen los bienes o le entreguen las rentas. Si es en un fideicomiso inmobiliario, va a tener el derecho a que le entreguen su apartamento. O sea, el derecho se causa en el momento en que el contrato dice ya tú tienes derecho a pedir esto. Ok, ¿y cómo concluye el fideicomiso? El fideicomiso se liquida en realidad cuando termina de cumplir su fin. O hay otra posibilidad que es por tiempo. Yo determiné un tiempo específico, este fideicomiso dura cinco años, a los cinco años se termina. O se termina cuando termino de construir el edificio. ¿Qué tipo de inversión se podría hacer aquí, ya aterrizándolo en nuestro país, en Ecuador? A ver, Ecuador tiene un potencial de inversión muy alto, porque es un país, como todos nuestros países en desarrollo, que quiere decir que la mitad de las cosas no las hemos hecho. Eso es estar en desarrollo. Entonces, lo que facilita en este caso el fideicomiso es una manera de vincular fácilmente inversionistas a la economía, bien sea a nivel de turismo, bien sea a nivel de empresas productivas, bien sea en proyectos de inversión. Entonces, el fideicomiso es un vehículo que hacia el inversionista extranjero es un vehículo fácil de constituir, sencillo, transparente, y que tiene un tercero en la localidad, en la plaza, que conoce la economía y que me va a ayudar a hacer mis inversiones. Por eso, muchas veces, la forma ideal de entrar a un país es vía un fideicomiso. Bueno, quiero agradecerle por habernos acompañado, por compartir con nosotros toda la información. Un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Bien.